Primero que nada quería aclarar una cosita La primera vez que hice la misión, que es la vez que la van a ver acá en este video La primera vez la hice en dificultad de historia, que es la única dificultad en la que te dejan hacer la primera vez que vas a hacer la misión Después podés seleccionar la dificultad que ya quieras En este video van a ver la primera vez que la completé Bien, después me fui a hacer un par de cositas por ahí Volví y digo, está bueno para formar esta misión porque no es muy larga, no es como la del zoológico Entonces está buena porque la terminas rápido y vas juntando experiencia para agarrar más llavecitas, estas del evento Entonces digo, bien, la segunda vez la voy a hacer en desafío porque obviamente me dan más experiencia Y digo, está, la voy a hacer en desafío pero no voy a grabar porque voy a grabar dos veces la misma misión Como ya la había grabado en dificultad de historia Y justo en esa vez, justo ahí me cae el maldito exótico No sé si tuve demasiada suerte o si el exótico es muy fácil de que caiga Porque que me caiga en la segunda vez que hago la misión es como que, what? ¿O le hicieron demasiado fácil a esto? ¿O tengo el ojete así? Aquellos que tengan la duda, ¿qué hice para que me caiga el exótico? Lo único que hice fue hacer la misión en dificultad de desafío Nada más Fue el jefe del final que me dropeó el guante Que me haya caído la segunda vez que lo hice Y les doy mi palabra, fue la segunda vez pero literal Está cortado porque cuando vi el exótico Digo, oh, no puede ser que no estuviera grabando y me haya caído el maldito guante La segunda vez que hago esta maldita misión Y tal cual, era el maldito guante Y no voy a tomarles más tiempo hablando porque siempre me voy por las ramas Impresionante la cantidad que hablo, boludo El día que vaya a ser directo, pobre de ustedes Pobre del que esté ahí mirándome Pobrecito Un abrazo grande para todos, nos vemos en el próximo video Adiós Infiltrarse en el puesto de los colmillos negros Y capturar al presidente Ellis Oh, mirá al presidente Ellis Tenemos que ir al hijo puta traidor Vamos a ir allá Y te vamos a reventar a trompada Y vamos a reventar Primera vez que veo esto Nunca miré nada sobre las misiones Nunca vi un video o un stream, lo que sea O sea, primer contacto 100% virgen Con respecto a las nuevas misiones O sea, no he visto nada Ni siquiera las notas del parche leí No tengo, no estoy enterado en nada de este parche Así que Vamos a arrancar Buena ambientación Una pena que mis auriculares no estén funcionando O sea, me funciona solo el de la izquierda No podío ni jugar Rainbow Six Porque Rainbow Six Necesitas escuchar todo lo que está sucediendo a tu alrededor Y yo solo escucho lo que me está sucediendo en la izquierda Así que directamente Ahorro de jugarme Y pasar un rato mal Campamento White Oak Misión principal Dificultad de historia Nivel de enemigos Mundo 5 Opciones de misiones No da para aumentar la dificultad todavía, ¿no? Me imagino bien Eh, salir a Washington No, nosotros lo que queremos es Ir a matar gente Y completar esto Llegar al puente Vamos a ver Tenemos No sé, estoy con la Está Está muy buena la ambientación de la misión, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? ¿Es que nos salga algún mono por ahí? A ver Vamos a abrir ahí Asegurar el valle Bueno, acá seguramente se van a venir una banda de enemigos Y ya me están diciendo eso Ahí estamos, mirá Ah, es verdad que esto está en dificultad de historia, amigo Uy, se cayó todo Digo, iba a ir con cuidado Pero no Está en dificultad de historia Uy, cómo le partí la mano a la puntarilla Al retroceso del arma Un ratito más y ya estamos bien ¿What? ¿Solo es un enemigo bien? Ok Uy, me rompieron todo el puente ¿Pero qué pasaba ahí arriba? Encontrar el nuevo camino hacia el complejo Ah, o sea que Tenía que pasar por ahí arriba yo, ¿verdad? Esto debe ser por acá Aunque podría haber alguna otra cosa por ahí, ¿verdad? Vamos a explorar un poquito Oh, mirá Acá había algo Nice Un arma morada Perfecto Lo que me faltaba, boludo Necesitaba esa arma para terminar la build esta que estoy armando Así que... Bien Perfecto Ya puta Me van a dar un arma morada a esta altura del partido, boludo Estamos en el mundo 5 Ya por terminar Ya voy a llegar al cap de horas jugadas Ya no puedo jugar más Se me va a cerrar el juego Me va a decir Ya he jugado demasiadas horas a este juego Por favor, abandónelo Antes de que comience a afectar su salud mental Y me siguen tirando cosas moradas, boludo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, dude? Hay más nada por acá Hola 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 ¿Hay alguien por ahí? Acá, mira Fue como le perdí la mano a la puntería, amigo Mirá No, man Tendría que haber calentado un poquito la puntería Antes de venir a jugar acá O sea, por el otro juego lo más bien Pero no sé por qué en este juego se me complica un cachito más Y eso que es más fácil apuntar Porque los enemigos son más estáticos No entiendo nada, tío ¿Ve a ser por el ángulo de la cámara, quizás? ¿Por el ser tercera persona? ¿O por...? No tengo idea No sé ni qué estoy hablando Vamos a seguir Bien, perfecto A ver acá Acá tenemos Enemigues Enemigues Oh, una torreta ¿Dónde está? Ahí Es que esto es un... Es una boludez, ¿no? Es demasiado fácil esto, amigo O sea, obviamente está en dificultad de historia Pero es demasiado fácil ya para hacer historia Uy, amigo Bueno, borraron la boludez y me voy a terminar muriendo Mirá Como que... Hay una escalera para ahí abajo, mirá Ah, no, no se puede bajar O sí Bueno, la ambientación de la misión, te digo Está muy, muy buena Me gustó mucho No sé las otras cómo estarán Pero la verdad Este me está gustando un montón Y me gusta que me esté tirando electrónica Eso es muy positivo Ya que nos arrastramos cada poquito de tiempo Acá que hay una cantidad de agua impresionante Qué mierda ¡Otra arma morada, amigo! Ah, pero estoy en dificultad de historia, ¿verdad? Acá, otro morada, no te digo Ah, puta, que te pario No les costaba nada poner un poquito más de exploración Tipo Ah, da para venir para acá Oh, bien, bien, bien Callate, Nubis Pero... Digo, veía el camino ese Digo, no, no puede ser que no me dejen salir del caminito, amigo No, pero está bien, perfecto, perfecto Estaba hablando antes de probar A ver qué hay por acá ¿Puedo bajar el agua? No se quiere mojar los pies Ahí adentro debe haber algo De esa casita debe haber algo seguro Un objeto morado tiene que haber acá, ¿no? Sí Dos objetos morados Perfecto Oh, no, mirá Me tapó la boca Dos de acá de salud Y... Y dos morados acá Bueno, Nubis Es mejor que comiences a cerrar el oyete Cuéntenme qué onda con las habilidades Supuestamente están bastante bien ahora Y por lo que estuve escuchando también Las bolitas están rotas O sea, rotas, no sé A lo que le llaman rotas Si te one-shotean Si están bugueadas Es que con seguridad van a one-shotear No he visto absolutamente nada de PvP Estuve buscando a ver si alguien Estaba haciendo PvP para ver qué onda Pero nadie Estaba todo el mundo haciendo PvE Haciendo la raid Pero... Pero está No pude ver absolutamente nada sobre el PvP No sé qué... Uy, qué mal que estoy para apuntar, amigo Boludo Me da vergüenza subir esto, amigo A ver, me va a romper eso Que me va a romper el coso Y queda uno Y queda uno por aquí Necesito... Estoy más lardo para apuntar Unos guantes Uno con cinco probabilidades Diez mil de salud Diez mil de salud para el guante No está tan mal Pero tampoco lo quiero Lo que no estoy enterado Tampoco es dónde dropean Las... Los exóticos Damn A ver... Ay, soy boludo En lugar de pegarle en la parte de atrás Que se mueren de una En el culito Nice Te digo En esta dificultad Es recontra aburrido Hacer la misión, eh Pero bueno Es la primera vez Pero necesitamos hacerla Oh, nice Una cajita Me tiras Mmm... No Nada bueno De una mil de salud De cinco por ciento Daño escopeta Con apunto Nieh Eh... No me acuerdo Que le estaba diciendo No me acuerdo ¿Dónde es esto? Eh... Desviarse a la casa del lago ¿Y por qué me mandas para atrás Y luego me mandas para acá otra vez? ¿Qué hay por acá? No hay nada Hay vienen enemigos Tienen Amorir Quiero... Quiero probar el PvP Me voy a ir a la zona oscura Ahora te digo Me voy a ir allá Y voy a... Voy a ver qué pasa Voy a ver qué onda Que hay Quien está Que se usa Cómo me matan Porque... Realmente No estoy preparado Como para volver a hacer PvP Vamos a ver qué pasa Uy, me arrola el dardo Uff Ah, pesado Ah Preparación A ver qué hay por acá No, ¿verdad? ¿No podría haber uno de esos... Colgando? No, pero es que bonito que se ve esto, amigo Por Dios La ambientación El paisaje en este juego Es una de las mejores cosas Muy bueno Mira esto lo que es, amigo Un helicóptero Ese debe ser el... Fucking presidente, ¿no? El fucking presidente A ver... ¿Esto es una pantalla, no? Lula, amigo Una puta pantalla A ver Vamos ahí No necesitamos munición Después de esto Oh, se ve bastante bien el agua A ver, a ver Cómo me gustan esos arbolitos rojos, bueno Bueno, ahí tenemos enemigos ahí abajo Uy, qué bueno Esto, ¿sabés lo que es tomarse en mate? Acá, boludo Venir acá Te mandás ahí a ese... ¿Cómo es que se llaman esos cositos? Donde paran los barquitos Los gotecitos Eh... Los cosos eso, boludo Los puertos no Un puerto tan así no es Un muelle Ahí va, eso mismo Eh... Te venís ahí Pescar no me gusta Así que Nos venimos acá Te traes O unas chelas O te traes un matecito Con unas tortas fritas O unos bizcochos Lo que sea ¿Sabés lo que? Amigo Pero pará que tenemos los colmillos negros Rompiendo los huevos acá No nos dejan estar tranquilos Pará, man Quiero hablar ¿Por qué no agarrás un mate Y te venís a tomar un mate Tranquilo acá Y te dejás de boludeces, bueno Imaginate acá Allí, allí Uy, hay más gente Uy, me voy a morir ¿Qué quería que te dio? No, no me morí Pensé que iba a llegar El daño del arma Esto era en Washington, ¿no? Voy a ver qué tengo que hacer El fin de semana Y me voy para allá Tomo un mate ¡Ah! 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 ¡Oh! Tengo que ir para atrás Asegurar el Holy Lodge Y que hay más gente todavía acá ¿Me quedó gente para atrás? ¿O no? ¡Ah! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Ah! ¡Me estás tomando de boludo Este cosa, eh! ¡Nice! ¡Uh! Eso es una Bucky ¡Nice! ¡Very good! ¡Very good! Una Rhino ¿Cómo están con las pistolitas, eh? Acá vendría el jefe final Me imagino, ¿no? ¿Es el helicóptero ahí? Tiene mucha pinta De ser un boss final Esto, pero está Uy, se apareció Hola, amigo ¿Vienen todos de este lado? Bueno, ya le estamos agarrando De nuevo la A la puntería O sea, que hace días Que no jugaba, eh Entonces Es como que Se siente un poco raro Tener un personaje En tercera persona Apuntando así Ah, ese está el jefe Ahí está el jefe Ahí está el jefe Amigo Un helicóptero para traer A dos jugadores Dos jugadores Digo, dos NPCs Alto gasto de combustible Tiene ese muchacho ¿Hicieron cumplida? Ah, y ya me dan El arma nueva Esa WTF ¿En serio? Hay que hacer menos cosas Para... Entonces O sea, ¿qué? Uy, se enloqueció el árbol Uy, uy, uy Ah, no Porque hay un helicóptero ahí Ah, porque Del derecho no escucho, boludo Esperá Me voy pa' ahí ¿Tengo que irme? Ah, es el helicóptero Que te lleva de vuelta Listo WTF Me tiró un exótico El jefe de esta misión, boludo No sé qué será Debe ser un arma vieja, según A ver qué será El despiadado, seguro Ojo Ojo, loco Hay gente en mi cadáver Tené cuidado Fat Tené cuidado Hay gente en mi cadáver Tené cuidado Me cayeron los guantes nuevos, boludo Mira, eso que le dije Pero qué Cayeron ¿Qué te dan los guantes? Ni idea Me voy a fijar ahora Es que es demasiado fácil esto, man Qué asco, ¿no? Las habilidades que aplican Estados alterados Obtienen 50% de duración Para dichos estados 50% Si aplicas Un estado alterado Tus guantes quedan infundidos Con ese efecto Durante ¿Qué te dan los guantes? Gracias por ver el video.